hola cáncer cómo estás bienvenido despierta tarot esta es tu lectura para febrero para saber solamente sobre tu ex tu ex pareja puede haber sido ex novio ex marido o una relación en el fondo con cualquier otra etiqueta lo importante es que ya no están juntos y que obviamente de tu parte cáncer todavía debe haber algún lazo emocional que quieres saber qué le pasa esta persona respecto a ti ok te pido mientras voy ordenando que pienses en ese ex aclaro esto porque de repente me preguntan ustedes mismos cuál de todos mis ex en el que pienses ahora ok ese ex aplica a hombres o mujeres si terminaron hace un mes o más eso es indistinto bien vamos a mirar cómo está él que piensa de ti que siente que va a ser este mes para los que tienen contacto para los que no tienen contacto cáncer ok aplica sol luna o ascendente en tu signo te doy este dato porque puede ser que si ves tu signo lunar el vídeo o tu ascendente después puede que te haga más sentido si es que te lo sabes si no no hay ningún problema cómo está el ex de cáncer durante febrero 2020 cómo está este ex lo que nos muestren lo que nos muestran las cartas en general primero ahora qué piensa piensa en ti que piensa de ustedes de ti vamos a ver si te anda pensando este ex cáncer que siente por ti vamos a ver su corazón que siente el ex de cáncer por cáncer y qué va a hacer primer grupo con contacto ok los que se separaron pero tienen que seguir hablando porque hay hijos de por medio o porque quedó un tema de dinero pendiente o porque trabajan juntos o estudian juntos etcétera lo que sea que los convoque a hablar ya pero no tener ya una relación de pareja y el segundo grupo es el que va a ser este mes si es que se va a acercar a ti o no si te busca si sale que sí con qué intención para los que no tienen contacto segundo grupo sin contacto que hace este ex de cáncer vamos a complementar ahí en cada grupo con los ángeles del romance bien mira déjame mirar acá me parece muy fuerte un capricornio signos de agua cáncer puede ser otro cáncer como tú puede ser un piscis si podría ser también un escorpio bien profundo en que anda esta persona energéticamente hablando lo veo lidiando quizás con tema de inestabilidad económica puede ser que esté pensando en cambiarse de trabajo o de casa porque veo movimiento bien veo movimiento y este tema de tener que ver qué pasa con mi área económica es como que lo veo luchando este mes a este ex ok ahora si este ex bueno tú lo conoces cáncer tiene algún tema de adicción a algo a lo que sea no necesariamente cuando uno dice adicción es droga puede ser otra cosa cigarrillo una actitud un entorno un poco agresivo etcétera todo eso como como denso que podría graficar esta carta ya también va a estar ese escenario para él para ver para él o ella para vivirlo este mes ok entonces es la mirada la foto de él o de ella y acá ya entramos a conectar con tu energía cáncer qué piensa de ti dos arcanos mayores lo que me habla que si ha estado pensando si va a estar pensando en ti este mes a ver acá la etiqueta de la relación que ustedes tenían tú solamente la sabes pero me marca muy fuerte algo como amistad con derechos o como quizás algo que estaba basado mucho en la parte física en la parte pasional ok entonces también me muestra que esta persona anda pensando en eso y anda pensando en el tema de terceras personas acá puede ser que hayan tenido problemas con sus amigos o él o ella con tus amigos o con la familia hay alguien ya cercano acá que influyó en mayor o menor medida en que todo esto se empezara a desenvolver como tú sabes cáncer bien no vamos a ir a hilar súper fino porque general entonces yo veo que esta persona tiene un tema en su mente de mucho orgullo es una persona muy orgullosa puede ser muy controladora pudo ser así contigo incluso celosa o despertar celos entonces todos estos temas este individuo me vuelve a parecer la imagen de capricornio acá independiente que sea otro signo tu ex bien le está dando vueltas una y otra vez hay cosas en la relación que se volvieron densas que se volvieron tóxicas y esta persona sabe en su cabeza que te hizo daño lo tiene claro bien pero es como que prefiere al resto o prefería al resto sobre ti cáncer te suena como es general recuerda que tienes que tomar lo que te sirva solamente sí perdón si voy a mirar a su corazón yo después voy uniendo todo viste voy uniéndolo según los grupos y todo yo en su corazón al ver qué siente por ti esta persona te lo digo de vuelta deseo mucho deseo magnetismo esa tentación tú eres una tentación para esta persona pero veo más gente seguramente acá hubo mentiras hubo tal vez encaños en alguno de los casos y me vuelve a salir esta energía de más personas metiéndose en la relación opinando opinando y este y este ex escuchándolo acá ya integramos las energías de los signos de fuego cáncer aries sagitario leo bien en sólo una ascendente esta persona siente un apego por ti pero es un apego más que un te quiero mucho es un apego del tema del de la pasión es como que esta persona tendiera a comparar con sus otras experiencias este tema íntimo y es como que tú estás muy bien catalogada me sale acá la reina de bellotas que habla de de que tú tienes un puesto dejaste la vara alto por decirlo así cáncer entonces por eso acá la primera carta tenemos el troll que me habla eso de mucha tentación de mucho deseo de escenarios celosos controladores a veces un poquito obsesivos peleadores también bien esta persona está complicada por este deseo que no sabe cómo manejar a veces entonces puede ser que ande medio rabioso o rabiosa por la vida en estos días en esta ausencia tuya no importa el tiempo que ustedes ya terminaron bien pero yo creo que esta persona tiene un apego por ti que no alcanza obviamente acá no es un te amo pero es como un cariño pero un poco egoísta ok es muy egoísta indiferente no le eres ojo indiferente no ahora déjame mirar qué va a ser este hombre o esta mujer primer grupo cáncer acuérdate si tienes contacto esta es tu parte veamos puede ser que esta parte esta persona acá ya se me integran en este grupo se me integran los signos de aire podría ser cáncer un géminis podría ser un acuario un libra acá yo veo que posiblemente esta persona se manifieste distante incluso un poco cortante contigo puede ser que ya tenga otra persona que ya tenga una pareja o que haya vuelto con alguna o algún ex con alguien de su pasado incluso cáncer ok hay un tema acá con tener que lidiar contigo que le pesa yo no veo que esta persona haga algún tipo de acercamiento porque no quiere tener ningún tipo de problema quizás con la persona que él ya está lidiando con ese nuevo amor o con esa persona si es que ustedes eran amantes por ejemplo no quiere tener problemas entonces yo no veo que haga jugada para acercarse tú ya tienes contacto ya se hablan por A o B el contacto sigue como tú lo conoces van a manejar puede que tenga un pequeño atisbo de querer ayudarte en algo de querer ofrecerte algo pero eso es como que después es como ofrece ayuda y después como que se arrepiente es como que le pesa haber tenido una actitud un poco más amable contigo cáncer bien entonces yo no veo que este ex de este grupo se acerque déjame complementar uy salió acá está volando ok salió volando esta carta me dice acá si tú quieres darle una chance una oportunidad de esta relación hay que trabajar en esto hay que trabajar en este tema porque acá hay pesar quizás si hay ya hubo un engaño entre medio hay mucho orgullo de por medio acá cáncer este no lo veo que sea el mes para una reconciliación ok lo que tú puedes hacer es abrir el canal de comunicación ser amable si tienen temas de dinero pendiente es como que te dice trata de no presionar porque esta persona está muy presionada este mensaje puede ser para los que tengan hijos viste que hay que entregar una mantención cosas así puede ser que esa persona esté muy muy estresada alineando con temas de dinero entonces si tiene que entregarte dinero está complicado este hombre o esta mujer también podría ser bien vamos al segundo grupo cáncer sin contacto déjame mirar en este grupo cáncer me vuelve a aparecer el tema de la pasión de la conexión fuerte energética entre ustedes dos pero sin embargo en este grupo veo un poco más de cariño bien que no es solo físico hay un cariñito ojo no alcanza a ser un te amo pero esta persona hay probabilidad de que ya para la segunda quincena de febrero porque me habla más tarde que temprano esta persona se comunique contigo aparezca pero no para ofrecerte un compromiso no para ofrecerte retomar o viste lo pensé cambié sino que simplemente es como que esta persona va a tener un impulso un deseo y es como que va a querer tantear si es que se puede empezar a cuajar o conversar abrir una ventana de comunicación contigo cáncer porque te lo digo esta persona sabe todas las heridas que hay lo tiene súper claro y es como que va a querer ver si es que se puede arreglar algo lo que sea ok ese es como su primera impulso vamos a preguntar igual literal con qué intención a pesar de que ya sale me gusta me gusta confirmarlo ok ves es como para ver si se puede recuperar lo que es la ilusión porque esta persona va a reconocer en este grupo que no hay contacto hoy día reconoce que aparte del deseo de la pasión de todo eso hay cariño hay ilusión de parte de él o de ella cáncer y entonces va a decir acá estoy qué pasa y obviamente ahí depende de ti si tú le abres la puerta si dejas entrar a esta persona este hombre o mujer acá se integran ya los signos de tierra tauro, virgo, capricornio muy marcado sí muy marcado en este grupito ok y es como que no quiere llegar y etiquetar nada es como que quiere sentar presencia contigo obviamente si le va bien si tú accedes conversar, aclarar e ir viendo poco a poco cómo se podría hacer para empezar a reconectar contigo cáncer bien así que segundo grupo sin contacto buenas noticias alta probabilidad que este ex aparezca de vuelta en tu radar este mes ok vamos a ver qué te dicen uff salieron creo que acá salió como la mitad estas las vamos a guardar vamos a dejar solamente esta pequeña retweet te dice es tiempo a desconectarte del mundo hay una posibilidad ya que sale este mensaje lo veo con esta otra de que te diga hey cáncer escapémonos vámonos un día un fin de semana una escapadita entre los dos algo romántico para ver si podemos reconectar para ver qué pasa sin hablar de grandes compromisos ojo lo que te explicaba en delante así que si tienes esa posibilidad hazlo ahora hay acá en los que no tienen contacto distancia física en un pequeño grupo ok a pesar de la distancia física esta persona reaparece igual es el mismo mensaje bien te lo quería decir porque yo sé que como en general los escenarios van variando cáncer ok espero que te haya gustado la lectura si es así bienvenido tu like me motiva para seguir haciendo videos tus comentarios los leo todos si quieres una lectura profunda privada de este tema o del que necesites en realidad escríbeme tarotdespierta arroba gmail punto com y te envío la información detalladamente ¿te parece? si quieres seguirme en mi instagram porque voy subiendo algunas predicciones oráculos consejos día a día te lo dejo el enlace acá abajo en la descripción del video ok no te olvides de activar la campanita si ya estás suscrito al canal para que te avise cuando yo suba una serie que estés bien cáncer que estés bien cáncer no te olvides de activar la campanita